Mira, aquí está Peters, Peters, Peters es malo, pero es malo, es malo, la gente sabe, si la gente sabe, y me cae mal. Bueno, aquí vamos a estar con la chica más sexy que tiene Calle 7, un minuto para los chiquillos, que nos está viendo, estoy aquí con Jocelyn y Katy. Les cinco, ¿no? Ah, es que le tengo una cucuchita. El chico está peleado con la Katy, pero aquí nadie sabe. Sí, así que vamos, vamos, vamos a ir a hablar con Katy y a preguntarle sobre su situación, su situación amorosa, o sea, su situación sentimental también. Y en qué momento está, porque estaba medio, ¿ya? Medio corta. Oye, estas son puras copuchas para internet nomás, nada más, son para internet. Oye, y ojo, que por favor, que mañana me pongo, porque si no el chico me... Ya. ¡Caterina, chiquilla, ¿cómo están? Miren, estoy aquí en un despacho directo de Calle 7 Web. Se ven un poco estresadas aquí. ¿Tu situación sentimental? Casada, por supuesto. Felizmente con dos hijos. ¿Katy Contrera? Colgada. ¿Cómo es eso, colgada? No, es pololeando. ¿Segura? Sí. ¿Bien, bien? Bien nomás. Claro, en conversaciones, no, pero mi corazón está comprometido, eso nomás. ¿Amas a Felipe Camo entonces? ¿Ah? ¿Amas a Felipe Camo? Sí, lo amo. Lo amo con todo mi corazón. ¿Estás enamorada? Sí. No, estás chiquitita. Oye, tú y yo, Selin, cuéntame tu vida, su... No, hemos hecho tu nota personal. Lo podríamos hacer acá en la web, ¿no? La nota personal de... Ah, se viene la próxima semana. Pero cuéntanos, tú tienes dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos y soy acá. Tengo dos hijos y soy acá. Tengo mi vida muy feliz. Qué bueno. Oye, ¿cuántos años te he casado ya? Dos años. Ah, hace poquito. ¿Y cómo fue tu matrimonio? Cuéntanos, ¿cómo te fuiste vestida? Cuéntanos. Crisidio. No, yo lo único que puedo decir que lo pasé increíble. No me he casado todavía por la iglesia, solamente por el civil. Así que si viene la iglesia, y van a estar todas invitadas. Muy, me parece. Ya estaríamos ahí averiguando y grabando todas las cosas y si pasa algo. Nos tiramos a la piscina, todo ahí. Agarra del Ramos. Todavía no he hecho mi despedida soltera. Así que se viene un... Se nos viene la despedida. ¿Preguntamos una pregunta? ¿Quién del elenco te gustaría que te bailara para tu despedida soltera? ¡Uh! Que me hicieran un baile entre todos. Son todos muy guapos. Como lo quisieron ahora. Sí, pero yo seleccionaría más. A ver, pero espérate, espérate. Tú debes tener un preferido acá. Dime cuál. El fotito que se me... En total, estamos en la web. Estamos en la web, por favor, mojate el fotito. Y dímelo quién va a lavar para ti. Si tuviera Claudia Livia, Jean-Philippe, Peter... No. No. Se me olvidó, se me confundan los nombres. Fede y el Mati. Sí, ellos. Son uno de los hombres más guapos que tiene acá. Yo soy de... Buena lección, pero Jean-Philippe con polera. Sí. Sí. Oye, ya están preparando para la prueba. Me tengo que ir de acá. Me voy de dónde? Al estudio, chiquillo. Miren, aquí está uno de los jueces. Qué bien, Romina. Mira, eh... Ya... ¿Cómo? Ah, ¿dónde está ayudando la Miquelina? Ronnie, Ronnie, ¿dónde está el Oveo? ¡Felipe! ¿Dónde no? Ah, claro, sí lo vi. Oye, ese es uno de los jueces más falsos que hay acá en Calle 7. Porque siempre me dice, devuélvete. Así que... Bueno, aquí está, ¿sabes? Con la Katy los dejo yo. Me voy a... ¿Qué querés? ¿Sigo? Estamos subiendo el rating. ¿De verdad? Entonces creo que toda la gente... Me mande sus saludos para yo decirlos. No, yo no estoy nerviosa. Mira, ¿sabes? Vamos a decir las cosas ahora ya. En vivo y en directo. Que voy a hacer una consulta así como media... Media ahí nomás. Ya. ¿Te gusta o no? Encuentro súper desubicado. ¿Te gusta o no? Cuando estuve con ella, todo el día en la mañana no me... Yo estaba grabando, estaba trabajando. Yo no me puedo... Toda la mañana con Ronnie. Sorry. Yo estaba trabajando, no me puedo desconcentrar en mi trabajo. Yo me gusta hacer mi pega buen. Bien. ¿Cómo se está pendiente hoy día? A ver, yo quiero saber esto. Ya, a ver cómo se está pendiente. No, ella quería conversar hoy día. Dijo, hablemos la mañana. No hablamos con ella en todo el día. Mira, ¿de qué tenían que hablar? Mira. ¿De qué teníamos que hablar? Ayer él tenía pena. No tengo pena, tengo un problema grande. Ni siquiera te lo he contado porque no me había hablado en todo el día. Ay, yo tengo que... ¿Me han encima de qué hablar? ¿Eso me ha... Ay, sales, que eres pendejo. Qué lata. ¿Qué onda se cree que las mujeres busquemos a él para que nos cuente los problemas? Pero si te... No. Yo te pregunté. ¿Qué te pasa? Y tú me dijiste, no, tengo un problema. Ya va a hablar cuando hacemos ella. Ya, sí. Y no me ha hablado porque yo me fui a almorzar con mi familia. O sea, están discutiendo, están discutiendo. Ey, ey, quiero decir algo. Tú, ojo con mi amiga. Es que si me lo decís tú, viejo, yo no puedo... No, qué moral tenés tú. ¡Ojo con mi amiga! A ti las cosas que te pasan, te pasan porque salís sin mí. Digámoslo así. Así que no vengo. Ojo con mi amigo, es mi único consejo. ¿Sabes? No, yo a él lo quiero mucho. Y solo porque lo quiero no digo nada. Lo he dicho tres veces. Estos tres días he dicho. Yo porque lo quiero me quedo callado. Oye, Romina, pero al respecto, ¿qué va a pasar con esto? No, no tenemos que hablar. Pero yo no lo voy a buscar, po. Si, ¿cómo? Yo te quiero y todo, pero me tenés que decir... Trata de no comerte tu pelo así cuando hablemos y... Todo bien. Llegó mi amigo, mi amigo, llegó mi amigo. Él lo soy yo aquí. Hola, pupú. Muéstrate, muéstrate. No, no, pero está todo bien, pero quedó de hablar y no hemos hablado nomás. Ya, Romina, ¿por qué no fijáis fecha? Aquí voy a tener una exclusiva. Vamos a decir, espérate. Quiero decir algo, quiero también. La última pupucha que supe. Espérense. Lucía, por favor, mirá, estamos en un despacho en vivo y en directo. Mirá, no hay... ¿Es verdad que sabes, ayer se puso celoso porque le estabas haciendo cariño a Fede? ¿Quién dijo eso? Tú me dijiste ayer. ¡Ay, que mira lo que provocaba y se enoja! Pero dime si es verdad o no. Sí, yo, cuando se fue Felipe, se fue el canal y no me habló. Entonces estaba la Romina y estaban todas y todas, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a Felipe? Y dije, no sé, a lo mejor se puso celoso por Fede, no sé, no entiendo. Y eso, pregúntale a él si es verdad o no. Bueno, eso era lo que nos dice de último minuto. Lo disculpe. Pero, pero, ay, suerte, suerte, chico, que te vaya bien. Ya. Y, ¿escucharon, chiquillo, no? O sea, estás jugando por dos mandos, entonces. Te pusiste celoso porque la Lucía estaba con Fede y te pusiste celoso ayer porque estaba con la, con el Juno Prey Boy. Yo voy a decir que no he jugado a dos mandos porque en ningún momento te he dicho absolutamente nada. Más allá de lo que es amistad y mera convivencia a ti, creo que jamás lo he hecho. Por lo tanto, me molesta que me digas una semejante cosa. Y lo otro de la Lucía no tiene nada que ver. Yo ayer tengo un problema grande que lo comenté con Ronnie, lo comenté con Matías. Tengo un problema, hey, mío, personal, que me tiene súper bajón. Bueno, ok, mira, tranquilo. Bueno, vamos a hacer un minuto de conversando con Romina. Uno, dos, tres. I'm forever, I'm forever. Cuéntanos tu problema. No, no puedo, es que es súper personal. No tiene nada, pero no es nada de otro mundo. Es un tema desordenado mío de unas cosas que tengo que regular. Ah, no. De mi vida cotidiana. O sea, ¿no estáis pidiendo plata para ir con ti? No, para nada. ¿Qué te pasa? Ah, ya, ok. Yo creo que aquí en la Cati... Un tema delicado que me tiene bajón, que ayer fue complicado. Eso. Y no he jugado a ningún paraguila. Después todo el mundo dice, ay, ¿qué banda? No he jugado a dos bandos. Lo único que he dicho y siempre he dicho acá, todas las veces, es, me encanta Romina, como es como persona. No la conozco tanto, punto. Muy bien, me parece. Tú muy tranquilo. Me dicen por interno que... Ahora, de que quedó pendiente mi recompensa del entrenamiento de los perritos, quedó pendiente. A la conversa la tenemos pendiente, ok. Oye, miren, miren, chiquillos. Tenemos la previa aquí, miren, miren ahí. Cómo Ronnie danse con quien está a todas las mujeres. Primero estaba con Miki y ahora está con, mira, con la Nico. La Nico se hace la tontita ahí, piola. Y aquí viene la otra. ¡No vienen para allá! Tranquila. No, quería saber qué te dice Ronnie dan para conquistarte. ¿Qué me dice? ¿Qué? Que le gusta mi forma de ser. Ah, ¿te dijo eso? Sí. O sea, ¿de a poco vamos a ir cachando qué onda? ¿Por qué no llegar y al tiro? Llegar y llevar. No es la... Yo tengo una copucha. El otro día fui a dejar a la Miki a su casa, porque me quedaron la pasada a mí. Y fue comentando muchas cosas en el auto sobre, preguntó demasiadas cosas sobre un cierto personaje. Que no voy a decir quién es porque Ronnie se puede ofender. Estaba hablando de Ronnie, así que dijiste buenos comentarios de Ronnie. Sí, buenos comentarios. Cuéntanos a nosotros. Y mirá, nosotros los de internet queremos tener la previa. Somos pocos los que vemos aquí en internet, pero somos pocos pero locos. Así que, por favor, cuéntanos y dinos qué te pasó con Ronnie. Ah, pero te toca competir. Después te cuento. Después les cuento. Vienes, vienes. Ok, chiquillos, vamos a tener la previa. ¿Qué siente Miquelina por Ronnie Dan? No sé, me fue preguntando hartas cosas. La primera partida, lo más sobre que preguntó fue, Ronnie está soltero, fue lo primero que preguntó. ¿Ah, sí? A ver, yo quiero que la gente opine y que por favor nos mande una encuesta. Vamos a poner una encuesta. Es decir, ¿qué pareja te gusta más? Ronnie Danz con Nicole Urgarte o Ronnie Danz con Miquelina. Si llegamos a los 300 Twitter, Romina me da un besito. Oye, ¿para cuándo quedó la junta? ¿Acordaron para cuándo quedó la junta? ¿Cómo? ¿Para cuándo quedó la junta ustedes? ¿Cuándo van a conversar? ¿Mañana o hoy en la noche? No, pero definan la fecha ahora los dos. Hoy día, o sea, es que depende mucho si Matías hace algo hoy día y nos prendemos para hacer algo hoy día. Si no, no sé. Muy bien. Oye, ¿la Romina está preocupada por la competencia? Estoy preocupada porque me gustaría que se quedara nominada un morado para que se vaya un hombre. Ya tuvimos un viernes así, que la Romina, que todo el mundo estaba, no se vaya, no se vaya y de nuevo. ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿No viste nada? No.